La violencia digital es una realidad que afecta a todas las personas. Sin embargo, cuando hablamos de violencia digital, esto nos remite, obviamente, a la desigualdad que incurre entre los géneros. Especialmente afecta a grupos minoritarios, a mujeres y a cuerpos disidentes. La violencia en sí, en el espacio de Internet, nunca está aislada a nuestra realidad. Sí o sí está relacionada a la opresión económica, social, política y cultural que afecta. Que tienen que estar muy relacionadas a lo histórico y estructural, obviamente, que lleva y nos lleva a Internet reproduciendo también estos tipos de violencia que vamos a encontrar en esta investigación. En esta investigación, obviamente, mostramos cómo los tipos de violencia se manifiestan. Solamente en la forma que se construyen las tecnologías, sino en la forma también que las mujeres y disidentes utilizan este tipo de tecnología. Que a menudo tienen obstáculos y riesgos de la seguridad de cómo esto les afecta a su día a día. Las formas de manifestación de los tipos de violencia en el espacio digital se pueden ver tanto en la violencia sexual, en la violencia psicológica, en la violencia emocional. Que también esto puede tener una repercusión, obviamente, en lo físico. Bueno, y es por eso que hicimos esta investigación sobre la violencia digital de género que afecta a mujeres periodistas. Esta vez nos enfocamos justamente en ellas porque estamos hablando de grandes defensoras, del interés público, del discurso, de las voces, obviamente, de que están siempre cubiertas más por mujeres en estos espacios de coberturas periodísticas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!